El que yo te pienso, bebé A cada momento El que yo te pienso, bebé A cada momento El que yo te pienso, bebé A cada momento Tus ojos, tu mirada, tu alma complementa Besando cada momento Yo lloro si no te tengo Me ahogo en el llanto Y en el sentimiento Recordar esos viejos tiempos A raíz de tu partida Convertirte en mi esposa Ese es mi motivo día a día Te pienso Y no puedo ocultar Yo le doy gracias a Dios Por ponerte como regalo Te amo Eres mi tesoro más preciado Eres mi niña hermosa Y te quiero demasiado Tú y yo Juramos un amor eterno Flysbord te dedica Un lindo beso Es que yo te pienso, bebé A cada momento Es que yo te pienso, bebé A cada momento Soña yo soy feliz Te tengo junto a mí No existe la tristeza Ni menos día gris Nunca quiero despertar Quiero seguir a tu lado Me brinda tanto amor Me hace sentir vivo De todo me olvido Cuando tú me llamas Presiono tu amor En cada palabra Dedicando Esa poca línea Desde el fondo de mi alma Para ti Mi niña linda Pensando en ti Saber que estoy contigo Me siento tan feliz Como un niño con su abrigo Siento tu amor Andar cada espacio René mi corazón En cada segundo En cada brazo Si yo me enfermo Me recupero con tu voz De esa dulce melodía Que ocasiona este amor Es que yo te pienso, bebé A cada momento Es que yo te pienso, bebé A cada momento Price Boy Tu protagonista musical Y de estudio Produciendo Sin ti Mi vida no tiene sentido Eres mi Dios Te amo No en cada momento Para ti No en cada momento No en cada momento No en cada momento Starbucks Boy I'm just action Y de estudio Es que yo me llamo Me relató Gracias.